Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. En este momento, los vientos llegan desde el sur a 20 millas por hora en Harlingen y Raymondville, 15 en Westlaco. Las ráfagas están en los 26 millas por hora en McAllen, 31 millas por hora en Harlingen, también en Raymondville. Los vientos cambiarán de dirección el día de mañana porque llega un frente frío. En este momento, vemos unas lluvias cerca de la ciudad de Laredo y siguen moviéndose esas lluvias para el noreste. Y vamos a ver la posibilidad de lluvias aquí en el valle de Río Grande en la noche y también en la mañana antes que llegue el frente frío. Las temperaturas actuales, 72 en Edinburgh y McAllen, 70 en Westlaco, 71 grados en Raymondville, Harlingen y también en Brownsville. Las temperaturas seguirán bajando esta noche y también en la mañana estaremos en los bajos 50 y luego para el miércoles las máximas estarán en los bajos 60 y medio 60. Luego para el jueves estaremos con cielos despejados y vamos a ver las temperaturas bajando en los 30 y en los 40. Para mañana, 53 grados a las 8 de la mañana. Va a ser frío y ventoso y luego para el mediodía estaremos frescos de nuevo y vamos a estar con aires de 30 millas por hora en partes del valle de Río Grande. 64 va a ser la máxima y luego vamos a estar mayormente soleados para la tarde. Y ahí está el frente frío en el centro del estado de Texas y sigue moviéndose el frente para el sur y llegará en la mañana aquí en el valle. Las temperaturas actuales, 26 grados en Amarillo, 39 en Abilene, 62 en Austin, 64 en San Antonio y también en Laredo. Y esas temperaturas seguirán bajando durante esta noche. Ahí está el frente frío y sigue moviéndose para el sur. Va a llegar un canal de alta presión para el jueves y vamos a tener cielos soleados el jueves, todo el día. El jueves va a ser un día muy agradable. Las temperaturas estarán en los 70 y luego para el viernes llega otro frente frío y vamos a ver que vamos a tener más nubosidad durante la tarde el viernes. Ya para el sábado mucha lluvia en el sur de Texas y sigue moviéndose el sistema para el este el domingo. Para nosotros las probabilidades de lluvia tenemos un 40% probabilidad de lluvia temprano el miércoles, 0% para el jueves y también para el viernes. En la bahía los vientos llegarán desde el norte el día de mañana de 15 a 30 nudos. También tenemos un holaje de 5 a 13 pies, un aviso de vendaval para la zona de la costa. 51 grados esta noche va a ser frío y luego veremos máximas en los 64 grados para el día de mañana. Va a ser nublado temprano y muy ventoso para el día de mañana con los vientos de 30 a 35 millas por hora. Para los siguientes 7 días veremos las temperaturas en los 70 para el jueves y viernes y luego tenemos la posibilidad de lluvias el sábado. Ese es su pronóstico.